Por parte del gobierno estatal y municipal, se les hace la atenta invitación a seguir las medidas de sanidad como el oso correcto de su cubrebocas, lavado frecuencia de manos, oso de gel antibacterial. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gracias. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gracias.